San Pablo estaría interesado en Diego Aguirre, actual entrenador de San Lorenzo. El DT Uruguayo es el principal candidato para suceder a Rogero Eseni, que se fue de la dirección técnica del club paulista. ¿Se irá del ciclón? Por lo pronto, San Lorenzo se enfrentará este jueves a Emelec en Ecuador por el encuentro de ida de la Copa Libertadores. Hasta el momento, el club azulgrana cuenta con los refuerzos de Gonzalo Rodríguez, que llegaría al país y se entrenaría el partido el 10 de julio en San Lorenzo luego de quedar libre en Fiorentina. Víctor Salazar, por quien el ciclón pagó 1.800.000 dólares por el 80% del pase y la promesa de abonar 400.000 dólares a Rosario Central si el club de Boedo no logra vender al jugador antes de junio del 2019. Y Gabriel Gudiño, por quien San Lorenzo ofertó 1.600.000 dólares por el 100% del pase y solo falta que Atlético de Rafael apruebe la oferta. Por otro lado, Alexis Castro es uno de los apuntados. Hubo comunicación del ciclón con su representante, aunque todavía no negocian entre San Lorenzo y Tigre. La semana próxima se avanzaría sobre el tema. Lucas Alarrayán es el más complicado de todos. Es la gran apuesta de San Lorenzo en este mercado de pases, aunque no es fácil su salida de Tigre de México. Por último, Juan Manuel Iturbe no ve con malos ojos la oferta de San Lorenzo, pero su regreso al país es difícil porque prioriza quedarse en Europa.